muy buenas noches gente de latinoamérica bienvenidos a mpg live en la final del torneo de 6 versus 6 infantería únicamente de Battlefield Bad Company me acompaña Guilty me acompaña Shakira para transmitir esta partida muy buenas noches Guilty como estás hola chiwi hola a toda latinoamérica estamos aquí en la final de 6 versus 6 como ya lo dijiste estamos también con Shakira más conocido en el bajo mundo de piqué y una gran final entre dos equipos bastante conocidos FAB por un lado Venezuela y por el otro lado TTT Chile ya creo que vamos a ir live en este momento es live on restart Chucky buenas noches como estás buenas noches Guilty buenas noches Chile aquí transmitiendo una emotiva final esperemos que sea una buena batalla tienen tienen muy buena batería entonces como esperar un buen encuentro le pido a Chucky que se mueva a la escuadra hotel hotel aquí para empezar el chico y están esperando tu conteo le están pidiendo a la gente que no hagan spawn esto con el fin de no alterar recuerden que el Battlefield no traemos espectador por eso hacemos todas estas peripecias para llevarlo a ustedes aquí a través de mpg live ya se tiene en vivo Chiwi ya harás el conteo dos buenos equipos y Shakira le apuestas alguno de ellos he jugado muchos encuentros contra contra FAB por lo que me parece que son fuertes en batería que igual TTT es un buen equipo tiene muy buen team game entonces por lo que por lo que puede ser un buen encuentro pero le he puesto le puedo apostar a FAB más fácil estás apostando a FAB dos buenos equipos creo que el mapa que sigue es recuerda cada equipo escoge un mapa el laguna presa según he escuchado los chilenos quieren ese mapa tienen bastante confianza ya veremos no sé si Chiwi ya llegó a la posición de transmisión ya nos están informando no estoy corriendo por la montaña está corriendo Chiwi es como Heidi por la montaña si en vez de la pradera por la montaña ya llega ya llega ya que el UAP yo ya llego al sitio de transmisión esperando que Chiwi esté listo para empezar pero vamos a decir pues para mi gusto es pronóstico reservado se conocen bastante bien bien de disputar varios finales ambos equipos esto ya se viene Chiwi están esperando el conteo aquí nomás por parte de mpg live para iniciar bueno vamos les recuerdo FAB de Venezuela TTT de Chile gran final 6 vs 6 aquí por mpg live preguntas si están listos ok vamos haciendo el conteo Chiwi hacelo 3 3 1 1 go bueno se va el match se viene en vivo aquí a través de mpg live también en este momento está la final de Call of Duty 4 go entre un equipo brasilero ah tengo spam wejana ponga go ponga go ponga go pero no 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 live aquí se confunde el pobre arranca es que me puso spam wejana me puso spam spam en chat ya aparecieron los dos equipos en este momento yo estoy del lado americano del US Army que está FAB han controlado el punto C aún ninguno de los tres equipos toma están diciendo que si RESTAR vamos a ver que pasa voy a ver un RESTAR estoy muted wej no puedo escribir nada como así no puedes si por favor le dices por el chat que cuidado con el UAB que no lo tumben si estoy acá escribiendo RESTART no otra vez porque si se quedaron esperando el GO acá se viene el RESTART si estaba muteado vamos a volver a hacerlo de acuerdo a Heidi Chiwi la niña de los bosques en este caso porque no hay pradera llegar a su punto de transmisión para empezar esta la final 6 vs 6 aquí por mpg live Chucky te vas jugando contra ambos equipos esto realmente es un modo de infantería plenamente no hay vehículos ya lo vimos en la pasada transmisión le apuestas a FAB por la infantería fuerte que tienen que te parece TTT y porque le apuestas al otro equipo pues porque le apuesto a FAB porque lo conozco le he jugado bastantes más contra ellos pero puedo dejar de decir que que TTT es un fuerte equipo atacan bien las banderas atacan atacan fuerte el equipo entonces bueno es un buen equipo es un buen equipo y le puede dar mucha guerra a FAB me podría decir que hasta le puede ganar esperemos esperemos a ver que pasa si todo se conoce el mago como lo decías ahora esperemos esperemos que pase es un buen match es parecido al de la equidad bueno vamos a ver se viene bastante bastante bueno la gente está esperando hacer spam están esperando el conteo de Chigui ya Shakira va llegando al UAB al punto de transmisión de él que nos están informando voy llegando también a mi montaña no sé cómo va Chigui Chigui cómo vas ahí corriendo por las helias montañas voy por la mitad del camino ya casi llego por la mitad del camino estoy divisando aquí a Heidi de las montañas Heidi un poco barbada es que hay mucha piedra por acá bueno mucha suerte a todos un saludo a todas las personas que nos siguen ahí en el chat bueno aquí el tío pregunté que si es ready para no gastar ese chat que si están listos uno 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 y arranca aquí por el mpg es la de la final 6 vs 6 ya nos están mostrando Chigui qué pasa en este momento yo te voy avisando ha salido todo FAB el equipo de USARB el equipo que yo puedo estar viendo en este momento acoged las dos banderas más cerca de ellos que es C y D el equipo de TDT se divide entre A y B van dos escuadras a cada bandera dos escuadras a cada bandera ya te estoy informando la gente de FAB deja cogiendo la bandera unos pocos y siguen derecho en este momento de forma van hacia B Chigui no sé si lo alcanzas a divisar un gran enfrentamiento empieza el intercambio de disparos veo que TDT está por aquí por la banda por donde estamos nosotros que puede ver el copter vision de Shakira si si el señor TDT va por el puente muy cerca donde estamos nosotros parece que van a llegar a C son en este momento te puedo decir es un asalto un médico bastante bueno lo que está haciendo TDT dos equipos muy agresivos tienen dos banderas de lado y lado los tickets muy similares 146 para FAB 148 para TDT esto acaba de enfrentar Shakira como lo ves? TDT está intentando atacar por la playa externa pero pero en este momento FAB tiene tres tres lumines parados ahí en el donde está el helicóptero derrumbado y no deja tomar ese pedazo hay enfrentamientos en el río caen dos de TDT y en este momento FAB le lleva un ticket a TDT empatan en ese momento a 144 alcanza a tomar el helicóptero TDT y van a hacer respawn hacia D van a tratar de tomar D en ese momento y en ese momento te informo FAB va hacia A van hacia A fuertemente la gente de FAB los venezolanos está muy muy bueno Chiwi no sé si te quieras subir al UAB para tener una visual en este momento hasta acá de una bandera está perdiendo Delta la gente de FAB muy bien por TDT siendo bastante agresivos pero ya llega mucha gente de FAB en esa bandera de 141 para FAB 142 para TDT esto está Praga, Fraga, Chiwi impresionante me pareció que le tocó me pareció que le faltó acompañamiento al que quería tomar de TDT porque llegó solo entonces pudo ser ser mejor el ataque pero no pudieron en este momento cerca al río cerca a Chiwi vemos a la gente de TDT haciendo las suyas van a atacar C van para C van para C debo decirlo muy muy aguerrido la gente de TDT aunque Chucky decía que no a mí me parece que está muy parejo el match también están capturando B la gente de FAB están intercambiando banderas vamos a ver qué pasa en este intercambio en este momento tiene dos banderas TDT dejan sin banderas a FAB FAB recupera una bandera 139 para TDT 136 para FAB esto está muy emocionante Chucky está el ataque por el lado derecho del TD está bastante bueno eh TDT está tratando de tomarse el helicóptero destruido pero ahí siempre hay una patrulla de FAB defendiendo D está bueno bueno el ataque por ese lado este momento TDT tiene tres banderas tiene B A y C está cayendo la bandera de C Chucky ahorita cambiamos al UAB para que lo vaya soltando están diciendo Chucky que lo suelte Uy ya le tomó una distancia bastante grande TDT 118 tickets 119 en este momento para FAB 134 para TDT está cayendo rápido tienen tres banderas la gente de TDT una sola bandera la gente de FAB muy bien Chucky casi me matas con el UAB era matar al chico con el UAB y te cuento está cayendo la otra bandera la bandera de D la única bandera que sostiene en este momento FAB está cayendo cuidado cuidado que se están volando FAB para para intentar tomar B así es pero lo veo bastante complicado en este momento en este momento está cayendo B pero cayó de primero 102 tickets para FAB 134 para TDT se pone buenísimo llega mucha gente de FAB a B son cinco en este momento creo que B cayó está neutral en este momento vamos a ver cómo es la respuesta llega la gente de TDT se enfrentan a ellos no ha subido la bandera todavía está perdiendo muchos tickets la gente de FAB ya son 36 tickets de diferencia Chucky un ataque muy fuerte de TDT era una jugada inteligente en tomarse una bandera al lado de FAB para poder atacarlos para poder encerrarlos en una bandera muy buen ataque en este momento FAB toma una bandera que es la bandera de B para la cuenta de 85 tickets para FAB 131 para TDT los chilenos dando la sorpresa muy bien por parte de ellos están jugando a muy buen nivel Chucky no sé si ya tenemos el UAB para poder transmitir a todos desde aéreo en este instante en este momento llega una sola persona de FAB a la bandera de A la está bajando y también a la bandera de C simultáneamente impresionante todo lo que están haciendo en ese momento es neutral la bandera de C se vuelve a equilibrar un poco vamos a ver cómo le resulta uuuh un intercambio de disparos en C llega también una persona uuuh muy bien por FAB coge la bandera de C en este momento FAB tiene B y C hay de eso para TDT pero está cayendo A no parece que han controlado el ataque la gente de TDT 76 tickets para FAB 127 para TDT muy buena partida estamos viendo aquí a través de MPG Live esta es la final del 6 vs 6 llegamos a Chigui Chigui podemos ver cómo está cayendo D en este momento si solo veo que titila cae el UAB disponible vamos a ver a Chigui para el UAB cae la bandera de D vamos a ver parece que la gente de FAB va a tomar la bandera de D y a la que se hace a esa bandera Chucky han caído 3 banderas para FAB vamos a ver si le alcanza para dar la vuelta al resultado muy bien por FAB dando de la vuelta 3 banderas para FAB una sola bandera para TDT para los chilenos y empiezan a caer en este momento la cuenta va a 72 72 tickets perdón para FAB 116 para TDT voy a buscar una visual de B aquí es del Copter Vision muy bien enfrentan todos en B bandera de TDT ahí lo podemos ver dos banderas para cada uno se vuelve a equilibrar esto como al principio A y B para TDT 6D para FAB está muy bueno Chucky como lo ves ahí desde el aire se ve bastante interesante debo decir desde D solo vemos a uno de FAB ahí a dos de FAB que viene por el chopper intentando atacar B le digo Chucky que por el lado muy cerca a nosotros viene la gente otra vez la gente desde D muy muy fuerte cerca al río podemos ver dos médicos perdón un médico y dos asaltos hay un Tinkin hay un Tinkin que viene en este momento no se si lo alcanzas a ver Chihui vienen por el río van para C se encuentran a la gente de FAB Inteliay da buena cuenta de Shadow Rock pero Franco mata a Inteliay también mata a Synergy muy bueno muy bien defendido por parte de Franco vamos a ver Chucky del lado quien es el mejor jugador hasta el momento de la partida yo te diría que por el lado de FAB es en este momento Franco a 14-8 es el médico lo está haciendo bastante bien no sé por tu lado quien será al lado de tenemos de primero a Elitz pero la posibilidad que más ha tenido FRAX en el momento de Sinteliay lo ha hecho muy bien están disparando al Caster han matado al Caster a donde estaba Chucky que te mataron ahí por favor envíen el mensaje por el chat pertinente si ya lo enviaremos estaremos esperando que acabe la partida para enviarlo en este momento 60 tickets para FAB 108 para TTT esto está muy bueno en este momento hay una tensa calma hay una iniciativa creo de FAB pero creo que está siendo neutralizada en estos momentos en este momento está quieto un poco quieto el marcador están muy están muy quietas las banderas creo que sería la hora de FAB tratar de tomar un un